¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos nuevamente Un video más para ustedes En esta ocasión vengo a hablarles del tema acerca de lo que dicen las personas que están en Estados Unidos Y los que están en su país o viceversa, allá, acá, acá, allá Bueno, el motivo es esto que yo les quiero comentar Primero que preguntan, dicen, que al tener la mujer allá, cada quien en su país Voy a hablar de cada quien en su país, no voy a decir nombres Porque realmente este video va para todo el mundo Mayormente de todos los que hablan español Entonces, dicen que si tienes tu mujer en tu país Dice, te está poniendo los cuernos y tú trabajando acá como esclavo, aguantando hambre Le dicen, bueno, es sin fin Bueno, igual le dicen las mujeres allá también Tu marido está en Estados Unidos, está con otra mujer Y tú que aguantando a alguien, que es un relajo realmente Lo que les quiero contar es esto Que no necesariamente es seguro que no te engañe tu mujer Que estés todos los días en tu casa, todas las noches en tu casa No, son mentiras engañarse Uno mismo, ¿saben por qué? La mujer es más astuta que el hombre La mujer es más secreto que el hombre La mujer cuando te quiere engañar suficiente con dos, tres horas Ya te engañó, sencillo ¿Para qué lo vas a dejar lejos? ¿Para qué la vas a tener aquí? La mujer cuando te quiere poner los cuernos, te los va a poner Lo tengas donde lo tengas Entonces la verdad es esto Que si tu mujer te traiciona Te va a traicionar estés donde estés La tengas ahí con ella A lo mejor mira otro mejor que tú Que tiene mejor dinero, mejores bienes Te va a traicionar Pero lo que quiero hacer la aclaración es esto No es tanto donde la tengas Donde estés Que siempre la cuide de noche Nada De que digas Es solo mío Mentiras engañarse La persona misma Porque nadie sabe Solo son dos personas Ellos O uno La verdad que sabe de allí No sabe más nadie Esa es la realidad Yo lo que digo es que Cuando la mujer te quiere engañar La tengas a tu lado Estés todo el día Toda la noche Un descuido Una mentira Te pone y dice Voy a ir a hacer Un mandado Voy a comprar Voy a ir A la tienda O voy a ir al pueblo Que se yo O sin fin De mentiras Si inventan Ya te engañó La verdad Aquí es De nada sirve Que lo tengas A la parte Mujer todo el día Si igual Cuando te va a poner Los cuernos Te los va a poner Ahora bien Si tú lo sabes Si actúas Lo mismo Es cosa tuya Pero si te diste cuenta La mejor decisión Es que tú te alejes Hay quien por su vida Si tú no estás De acuerdo No lo quieres perdonar Porque realmente Ya después será Un gran problema mayor Bueno mi amigos Esto es lo que yo Les quería platicar El día de hoy En este video Saludos Y hasta la próxima